Los inmigrantes indocumentados pagan impuestos a través del número de identificación personal y contribuyente hay sin nombre, pero no reciben beneficios algunos durante la pandemia de coronavirus. A pesar de que la mayoría labora en los trabajos esenciales, el nuevo paquete de ayuda económica envío buenas noticias a las familias mixtas donde uno de sus miembros estadounidense y podrá reclamar $600 de apoyo directo más ayuda para sus hijos, pero esto no ocurriría con aquellos inmigrantes indocumentados y sus hijos aunque hayan nacido en los Estados Unidos. En un foro de coalición americana de inmigración empresarial, la experta Jackie Dimo de National Immigration Law Center especificó que 1.75 millones de estadounidenses casados con indocumentados podrán recibir los beneficios así como 1.32 de sus hijos nacidos en los países. Sin embargo, otros 3 millones de niños cuyos padres pagan impuestos con un pro haitino recibirán esa ayuda de $600. Defensor de inmigrantes han criticado a constante exclusión de los indocumentados en los par de estímulo en contra del coronavirus. A pesar de que son los principales afectados y están de los primeros líneas en el trabajo de agricola, suministro de alimentos y restaurantes, estos inmigrantes son también empleadores ya que a pesar de la situación con los documentados han creado negocios que contratan hasta 11 personas en promedio. Según estudios de Senado de 2014, entre 336 mil y 470 mil empresarios inmigrantes y documentados operarán el país. Sus negocios representan entre 3.7 millones y 5.2 millones de empleos para operar en la formalidad a pesar de que no pagan impuestos. Recuerden de suscribirte a mi canal Licenciada de Inmigración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos.